En este gran baby shower de nuestro gran amigo César y Guadalupe están pidiendo una bonita hermosa canción Paki, David, Beto, la vida de los negros Cameo, rico sucre Camelo, rico sucre César y Guadalupe Su gran baby shower para ti, el remato coronel Rico, rico Chagameloki La buena, buena, guía Ay, me da, me da, me da, me da, me da, me da Ay, me da sin consuelo Ay, llorara, 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 llorara Si quiere, si apagó a qué Papá, la gitana Yo puedo decir, mi amor, mi amor, mi amor No, 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 no Sin que se apagate 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 Sin que se apagate